Yo he lojado, mamá. Venga, le vamos a traer la pasta a Carlos Andrés para que coma. Suerte, soy. Mírenlo, mírenlo, Breno. Pupa, chulleyito. Carlitos. Carlitos. Fue mucho, otro día no se ve. Se va a quitar. No, 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 no. Cómo era tan distorno, güey. Brenita y la sobrina. Cómo era tan distorno, güey. Cómo era tan distorno, güey. Tengo que ir con la sobrina. Tengo que ir con la sobrina. Esa sabonica. Esa sabonica. Sabonica. Claro que grabé al niño que él está desesperado. Muestre la abuela, muestre la abuela. Diga hola. Hola. Hola, parolas. No, papi. No, papi. Hola, papi. Hola, papi. Hola, papi. Gracias por todo. Hola, papi. Hola, papi. Hey, look at that. Beautiful. My city. Hola, mamita. Now, papi. She's like, what he is there. I tell you. Why you have to do she's hungry. con la hermana borracha con la hermana borracha la hermana borracha la hermana borracha de Brenda con la crespita con la crespita con la crespita ¡Hola! Ni siempre... Ni siempre me da más. ¡Eso es la esperadina! ¡Brenda! ¡Hola! Mejor no haber desde las dos... ¡Feliz año! ¡Desde las dos de la tarde! ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo estás? ¿Ya estás borracho? Un poquito. ¡Muy provecho! ¡Sochio! ¡Hola! ¡Sochio, no espere! ¡No! ¡Bien, bón! ¡Aquí, te he hecho! ¡Bien, bón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bón, es de tres! ¡Bón, es de tres! El comedor, el árbol y la carne, la cocina. Los ratones, la comida, eat. Más, a la árbol otra vez. ¿Con mi hija? Sí. ¡Lipa y puestita! ¡Esa es! ¡Mira el río! ¡El río! A todos los que están pisando los calones, a ñoño, a carritos, a ñoño. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, ese ya va, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Es el bucanero. Es el bucanero. No, no, no. No, no. Al par de borrachos Al par de borrachos Al par de borrachos Deputas, no faltaron hasta las doce Hola, qué porcuña Hola, you can say Hola, con Roe Con mi esposo, Roe Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Para las que sea Bien sea, donde sea Ya está hecha Ya está hecha Siga la leche con la leche, el lechero, el lechero feliz día de la madre feliz día del árbol feliz día del árbol mi crezpa, mi crezpa ay mi crezpa bonita con mi crezpa bonita ay mi muñeca mi gordo decía Gina cuando oyeron ver en mi oisco mi oisco la muñeca las muñequas la muñeca está que se toca eh Carolina cuando ese es mi obispo mi muñeca mi corta mi bonita esa es que se le comienza a los gusanos y mi muñeco el muñeco el novio de la crezpa mirenlo 15 años antes si con mi ab 58 esa es mi aburre la mamá se le comienza a la crezpa el novio de la crezpa si no llego el sábado mi muñeco la contento roberto All my dreams Fast before my eyes And curiously Just looking All my dreams Same old song Just a pop of water And in the sea All we do Grab us to the ground But we refuse to see All we are Is dust in the wind We reap that All we are First row Then enter ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Pues conmigo! ¡Alguien va a estar pisándole los talones! ¡Pisandona los talones! ¡Puta! A mi alguien me dijo que yo no vivía mi vida por andar viviendo mis hermanas. Vagabundo, bucanero! Diz que viva la bucanas Diz que viva el carajo ¡Viva la bucanas! ¿Dónde saben? El proactivo del pobre ñoño y que le entreguen su bikini a ella creen que por dos mil pesos eso es cierto por una libra de maíz y que le entreguen su bikini y que le entreguen su bikini la tía perdida con su crespecilla con su crespecilla muñeca con su caldito dice Ardemar me voy a hacer mi cara marchando con el primero que me lleve mis hijas a bailar eso es Charlie y yo la danza y el Charlie y yo la danza y el Charlie y yo la danza no lo deje poner la mano tan cerca a la pólvora y ya y el Charlie y yo la danza jaca tu un uai Sí, ahorita recuerdo. Y mira, listo. Como aquí o aquí. Y mira, pongo listo uno tiempo para foto. Va a ser un coco plástico que voy a poner ahí en el repositorio. ¡Foto! Listo. Sí, gracias, Robert. No, vean esto solamente aquí. Ok, por la mitad. ¡Chao! ¡Chao, Robert! Bueno, esto es un calendario. Pasamos. Miren a Ñoño Sacando hielo. Sacando hielo. Para el whisky. Para el whisky. No, yo también quería tomar muchos. Vamos a buscar a mi mamá. Busque a su mami y a su papi. Mamita, papá. Papi, mami. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Ay. Uy. Uy, no se pueden grabar todavía. Bueno, seguimos. Este es mi arbolito. Espere que todavía no haya filmado. Mi arbolito, mi hermanita. Xochito, ¿cómo has estado en estos días? ¿Cómo te ha parecido la Navidad? Sí. ¿Sí? 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 Bueno, Ñoño, sacando más hielo para más whisky. Bueno, nos retiramos. Miren la sala de abajo. Miren mi, mi comedor. La chaqueta de mi hermana. Bueno, miren la cocina. Esta es mi cocina. Espere que todavía no está vacila. Pues también es una. Miren la cocina. Perdón, la cocina. Niña. Miren, estamos. Miren mi arbolito. Miren, Scott. Alza la mano. Y di, el asado de Navidad. El asado de Navidad, miren. El asado de Navidad. Miren el asado de Navidad. El asado de Navidad. Más horquita. Carnecita. Y no hay nada más. Y no hay nada más. Y la papita. Y la papita. Que no, no le falta. Y la papita. Que no, no le falta. Alza la mano. Por salud. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Cuando aprenda. El amor. Es por eso. Que está cantando. Mi princesita hablando. Muy bueno. carlito chillando se perdieron carlito chillando una silla es ocupada, miren al ñoño tomando whisky que no se vea negro alejalo para que no se vea negro ay se está viendo como es si no me negreo ¿cuál es la vida? bueno esta mi tía allí ¿quién es el foco de buscadilla? hola tía vea la escuela que va ahí que mira el niño ah miren a carlitos que quieren que lo graben diga hola carlos hola hermosa hola hola princesa eso mira que no se vea así así que cuando lo acerca se vea negro seguimos bailando, seguimos compachando chispladitos a Robert a Robert, miren a Robert mi mamá y mi papá no están ah ya vinieron mira, mira está hola mami, hola hola papi pero si no la estás mirando si miren oh bueno miremos a mi mamá que la estaba buscando mami ah papi me fue ay papita mira está mi mamá está vestida de blanco mi mamá me robaron me robaron me robaron diga hola mami hola carlitos otra vez volvemos con carlitos para empezar para llamar miren a su chico apagala que me van a demorar la abuela y hoy saludas a la abuelita y hoy saludas a la abuelita y como se apaga robo y necesita una roja y parmesa y natilla y no que le voltee un trozo de natilla chiquillo muchas veces que la gente no sabe que rato tan amargo por culpa del fútbol sin embargo soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre escorpión así vivo y 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